Música Tuvimos la suerte de encontrar en Miramar, en unos estratos que correspondían a la playa de una pequeña lagunita, las huellas fósiles de varios animales, algunos pájaros, cuises, y entre todos ellos, las huellas del Esmilodon. El Esmilodon es el famoso tigre de dientes de sable que habitó nuestras pampas y gran parte de América hasta hace unos 10.000 años antes del presente. El Esmilodon caminó por esa playita de esa pequeña laguna, posiblemente buscando una presa, no sabemos qué, y dejó las marcas de las huellas. ¿Qué tiene de importante esto? Estas huellas nos muestran cómo el Esmilodon caminaba y en gran parte cómo era la forma del cuerpo. Nosotros al tener solo los huesos o los dientes del Esmilodon, podemos inferirlo, pero en este caso, con encontrar las pisadas, podemos sacar un poquito más de información sobre cómo era el Esmilodon en vida. Las huellas nos muestran que el Esmilodon tenía la parte de adelante del cuerpo, es decir, las manos y la parte de adelante del cuerpo, mucho más robusta, de mayor tamaño, que la parte de atrás. Esto es común en los animales carnívoros que atrapan a sus presas mediante la emboscada, es decir, se ocultan en algún lugar, esperan a su presa y la sorprenden, saltan encima y en general la tumban con las manos, con las patas anteriores. Es por eso que estas patas son mucho más grandes que las de atrás. Además, son animales que en general no son buenos corredores, como el Chita, por ejemplo, que vemos que corre a su presa durante largo trecho y las alcanza. No, el Esmilodon se quedaba oculto, agazapado y recién cuando tenía muy cerca la presa, saltaba para alimentarse de ella. Estos datos, como ven, son muy difíciles de sacar de los huesos y solamente pueden sacarse cuando uno encuentra una huella. Estas huellas les pusimos el nombre de Felipeda miramarensis porque salen de Miramar, ahí nomás, de la ciudad costera de Miramar, a unos pocos metros del muelle. Los restos tienen una antigüedad de unos 30.000 años o posiblemente 100.000, aún no sabemos exactamente la edad, pero lo que sí sabemos es que son más antiguos que hace unos 10.000 años antes del presente. El caso de las huellas fósiles es un caso paradigmático. Es muy difícil encontrar huellas fósiles. Piensen ustedes, cuando uno camina en la playa, por ejemplo, va dejando huellas en arena e inmediatamente el mar las hace desaparecer. En algunos casos muy especiales, la huella quedaba profundamente marcada y se cubría por una capa de lodo. Y se lograba fosilizar esa huella. Pero estas condiciones son muy raras, es por eso que cualquier hallazgo de una huella es de gran importancia.